Yo a veces estaba hasta asustado porque tú me estabas tratando demasiado bacano, entonces no debíamos llegar a esta conversación, pero oye, en caso de que desmantelaste las cositas que tú tiraste, tú estás hablando de que tú eres narcotraficante y que yo huelo, que lo que, tú estás desmigrando a los cótomos, o qué es lo que pasa, qué es lo que tú quieres dejar dicho en la canción, dime, no entiendo, tienes que pensar, oye, Ramón Orlando, yo no he gastado todo el tiempo para escribirle, llama a Vibreli para escribirle, porque tú sabes que hablamos que yo a Vibreli para escribirle, ahora estoy enfocado en otra cosa, ya tú tienes que venir con una moña para escribirle, ¿me entendiste? Yo te lo iba a hacer de gratis, ahora tienes que venir con un cuarto para escribirle, porque no estoy en eso, con un cuarto y tranquilo, y dices, acomodate, tranquilo, uh, el pasito, hasta que yo te haga una cosa buena, mientras tanto, tú lo que vas a hacer es la burla de lo que tú siempre has sido, de los que saben de música, oíste, y no te voy a montar pila, pero por favor, como en el disco, yo lo que escuché, como la otra vez, y que no, que si yo que es preso, y lo que me metí en preso, en este disco, tú lo que me estás amenazando de muerte, oíste, tú lo que hablas de matarme, me digas que yo te vivo porque tú quieres, te di banda, y no te voy a tirar ni nada, suéltame en banda, da tu vida, vívete feliz, aprovecha su tiempo que tú tienes con sus hijos, y su vaina, que tú estás muy grande, para cantar disparate, ya tú estás muy grande, tú no ves yo, que nada más hablo de Dios, porque es que ya el camino de uno, tiene que ser más educado, o cuando uno vaya a hablar, decir algo que sea psicópata, real, verídico, ¿me entendiste? Tú quieres cantar disparate la vida entera, ya no hay tiempo, busca de Dios, manga la Biblia como Farruko, que yo voy por ella también, rápido, cuando nos vieras más rápido que tú, no estés pasando vergüenza, que la gente sabe que tú no cantas ni un ching ya, el ching de cotorra que tú tenías lo perdiste por tu ego, por no querer acercarte a la gente que te iban a iluminar, Rochi llegó temprano para iluminarte, y tú nunca quisiste que te iluminaran, ¿me entendiste? Lo que viniste, dije que grabaste conmigo, y después dije que le tiraste, dije que comprarle una tiradera, y volviste a mamármelo de nuevo, tú y Fokker, ¿entiendes? Respeto para Fokker, porque no mamármelo, Fokker hablo con respeto, pero tú, como altita, ya hay que decir, viniste a mamármelo y se te grabó contigo, y lo que me hiciste un tiradera, volviste a perdonar, porque mi corazón te perdona las mil veces que sea, yo trato de ser semejante a Jesús, pero su demagogia no lo deja pasar de ahí, tú ves todo lo que tú has hecho, tú no hiciste nada en el género, porque al final lo que todo el mundo sabe, que tú eres un demagogo, que ha tenido el break, no lo ha permitido, mira, ni que grababa, ni que con fulanito, ayuda a Yomel, ayuda a Jerry, que tú le has ayudado, yo sé que tú le has ayudado, pero tú sabes cómo que tú lo ayudas, ¿eh? Para que sean guaremates, tú no lo ayudas, ni que le dé un break, ni que toma, brilla tú, dale, ¿eh? Y no me puede hablar a mí, de altita, que tú sabes que he hecho más altita que tú, no vamos a hablar de eso, yo, este live son dos minutos, que si tú no me vas a beber, porque estoy en el campo, ya es rolai, ¿me entiendes? No me hables de música, y tu lideradera, gózatela tú, en tu familia, ustedes escuchen esa vaina, que yo no he escuchado eso, pero yo siempre quise iluminarte de buen corazón, iluminarte para que hagas música, para cuando tú cruces por un lado, te te de por el pecho, pero no que te de por el pecho, como ellos se dan, que cuando tú dale espalda, lo que dicen es lo que dan de un trozo de disparate, hablamos ahora, te pegué, que Dios te bendiga, manito, oíte, de verdad, de corazón, yo no hablo mentira, yo siempre lo que quise iluminarte fue, tú tuviste un tiempo que la ponías, y le estaba dando, yo te lo dije en la vaina, pero la perdiste, llegaste, la perdiste, porque que el cilindraje está en la avenida, y tú no estás en el cilindraje, porque que tú, tú te ensucias, tú te pongas de un tigre, y tú sientes que te ensucias, yo te evito, en la fora, y yo te sé que tú te vas a limpiar, y vaina, esto son cosas que tú no las vas a entender, tu tiempo fue en aquel don, en el 2015, no sé, Dios te bendiga, y estamos a disposición, ¿me entiendes?, para componerte de nuevo, porque los likes pasan de tiempo, pero se te hizo, Dios te bendiga, manito, y sigan las páginas en Movimiento Paralelo, oíte, sigan las páginas, tú sabes que yo hasta te pedí ayuda para salir de la cárcel donde ustedes mismos me llevaron, no me hagan nunca invoquen a Candeliel, que los hermanitos saben de lo que yo estoy hablando, todo está ahí, tú sabes, te pedí ayuda a ti mismo para salir, y siempre lo que vivo con un desmanacado, cada tres meses me hace una tiradera, y dije que somos, y chiste, y chiste, y cada tres meses me hace una tiradera, no me dijiste que te soltara, ahora disco, cuando viste que te apagué, que se soltaste, ahora me quieres tirar en todos los discos, y disco, y disco, y disco, y disco, y disco, están en Altagrama, me lo iba a comprar, y es que se yo que, que se yo que, te vas a enamorar de mí, yo tengo demasiada novia, yo mantengo como cinco mujeres, caray, que tengo que comprarle pilas de vainas, contigo ahora, por lo menos tú tienes tu cuarto, voy de robo, no tengo que comprarte peluca, pero yo no quiero más novia, ya yo no quiero más novia, hace como una semana tenía al otro enamorado de mí, ustedes saben que ya no lo voy a mencionar, porque la payola son, ya ese estaba enamorado de mí, era novio mío, ahora vienen ustedes dos, y si quieren los dos, hace un trío conmigo, y como es la vaina, yo tengo mucha novia, niño, ya yo estoy en otro camino, ya ando solo, ya no, los panas míos, yo lo, lo que nos hablamos es mi hermanito, compañero, te amo, te quiero, porque ya yo ni cor, ni en coro estoy, ya yo cuando ando haciendo música, o ando, tú sabes, en modo bandidaje, chilling, o pensando, hablando con Dios, pidiéndole perdón todos los días, porque que sé que el cerebro mío se fue a un nivel que yo lo veo a ustedes de juguete, tú no has visto que nadie ha podido, di, 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 que el mejor verso al lado de Roche, nadie ha podido ponerse esa batuta, tú no lo has visto, y yo me quedo callado, chiquichilin, humilde, porque yo sé que delante de Dios eso no es nada, eso no es nada, hay gente madura de ahí, yo me crié viendo a Aldo, y le dije a ustedes que ese era el mejor rapero, y pila de gente dije, no, que fulano, se lo dije, y el tiempo me dio y me dará más la razón, no existe un rapero más duro que Aldo en el mundo, después de Aldo sigue Roche RD, oíte, hablamos ahora, que Dios lo bendiga, no voy a hablar, maná, si es, si es en el movimiento paralelo, oíte, estoy número dos con un tra, y estoy número uno en artista, artista, a ver tú estás como trece, a ti, oíte, te di un ching de Juan Pila, en diez por ciento.